Para ti que quiere vivir en tigre, que tú digas que anda con la pampa la prendía y todavía tú no has caído preso y tú no sabes lo que es él te va a explicar el sistema de cómo es eso por dentro a la hora de tu acostarte, cuando te levantas los procesos que tienen que pasar cuando a otro preso le da para ti que sin tú hacerle nada explique todo eso a la hora de tu acostarte Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80 Suscríbete Saludos mi gente de Fuego en la Radio Fuego en la Radio, Tontón 80 de este lado Estamos en Huaricano con uno que estuvo preso por más de 10 años Él se llama Diego, cayó preso cuando tenía, ¿cuántos años? 17 años tenía yo cuando caí preso 17 años Cayó preso cuando tenía 17 años Él vino a contarnos su historia, todo lo que vivió, todo lo que pasó Esto no es una falacia, que vamos a inventarnos vaina Él fue el que me contactó a mí, me explicó la vaina de él Explícame qué es lo que es No, yo era menorcito cuando él andaba en la calle Pero yo escuchaba los sonidos Y después cuando él salió de La Victoria, que duró 10 años preso Me dijo, ah, yo soy Diego, iba en el de fulano Y yo dije, mierda, yo conocí a esa gente Porque esa gente se escuchaba en los sonidos aquí en Huaricano Y tú, el que de esos viejos tiempos sabe que lo que es ¿Y cuántos años tú tienes? 18 años 18, ¿y cuántos tú tienes? 27 ¿Cuántos años tú duraste preso? 10 años Duraste 10 años preso Entonces, explícame, ¿por qué tú llegaste a la cárcel? ¿Por qué tú caíste? La primera vez que tú caíste a la cárcel ¿Qué tú cometiste? La primera vez que yo caí preso, caí, fue preso por droga No llegué ni a La Victoria, pero llegué a San Luis, al Castillo Cuando era el Castillo, eso fue como en el 2013 En el 2013, tenía como 15 años Y yo la primera vez que caí preso Ok, ¿y qué tiempo duraste ahí? Ahí, duré como tres meses Desde que me declinaron para los menores, tú sabes En los menores me hice pasar como que era consumidor Y me soltaron Y si te pasa como consumidor Pero tú, ¿eres consumidor o eres consumidor? Tú sabes, tú sabes que uno lo hace Que uno se fuma su hielo y todo Porque uno pone gases al público Que uno fuma pila ¿Qué es lo que tú haces, en verdad? Porque hay muchos tipos de sustancias ahora Que tienen diferentes nombres ¿Cuál es la preferida tuya? La preferida mía es la que me pone a fluir La mariposa Yo lo que pongo a pila es griffin ¿Y qué más? Y ya No me hables mentiras Que a mi gente no le gusta Que me hables mentiras Diga qué más usted gusta Hay que decir lo que es Hay que decir lo que es ¿No ha usado maná? No, hasta ahora no Hasta ahora lo que queremos es reponer Hacer la diligencia Que estamos recién salidos de la cárcel ¿Tú te quieres retirar? He retirado hace tiempo Estoy yo Si yo no hubiera estado retirado No hubiera estado buscando el lado positivo De la vida ahora Porque salí Entonces ¿De qué fue que tú te has retirado? No, de hacer juidero en la calle Está vendiendo Está copiándole a los delincuentes Dentro de la cárcel ¿Tú me entiendes? Porque En verdad Por eso fue que caí preso No puedo volver Después que llevo 10 años Volver y salir de nuevo Para acá afuera Para la calle Y volver a seguir Lo mismo Porque entonces Dime tú y la vida mía Yo soy un gallo Yo paré en un rejón Metido Hay que tratar de Mantenerse en la calle Claro Un bobo Entonces Hay un mito En la cárcel Ya en estos tiempos Eso no se gusta Pero en los tiempos Que tú caíste preso Hay un mito Que cuando a un tigre Le daba para ti Pasar el jabón ¿Eso era real En esos tiempos? Bueno Yo lo he oído sonar De menorcito Porque yo estuve allí En la victoria Y yo no puedo decir Que En verdad Yo no puedo decir Que a mí me pusieron A pasar jabón Ni que yo vi a nadie Que pasó el jabón Ahora sí Lo que llegaban Por delitos graves Tú sabes Pues suena Que sí se declaró Que fue ellos Que lo hicieron Le hacían su malo coro Pero 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 Es que Llegó con su sonido De que un tigre En la calle Los capos Los que los recogen Allá dentro En la victoria Y comienzan a gozarlo también ¿Me entiendes? Claro Entonces ¿Qué fue lo peor Que tú Tu peor experiencia En la cárcel ¿Cuál fue? La peor experiencia A mí En verdad Fue cuando A veces yo me levantaba Sin ni uno Que yo tenía que darle Pesa a fila Ese chavo 500 presos Muchachos En esa fila Ese chavo Ya tú sabes Empujones para allá A mí me teme a la fila El chavo Le di en con un gilet a uno Desde el cuello Hasta aquí abajo Y por qué Se metió alante En la fila Por metersele alante A un rano De si yo tú sabes Esos ranos llenos de odio Enjambriados Allá en la victoria Esos ratos a trampa De la malvina Como que El chavo Para los que no saben ¿Qué tipo de comida Que hacen A lo que le llaman El chavo Bueno Yo te voy a decir una cosa El chavo no tiene descripción Porque es que el chavo Está junto Ahí Ahí te echan Ahí codito Espagueti Arroz Todo ligado ahí Entonces Lo agarran en una cantina Que no es Como aquí en la calle Que la gente cree Ni tampoco Como en los comedores económicos En la victoria Eso es Junto con todo Y tú llegaste a comer Berenjena con bota Allá No Berenjena con bota No Eso lo oí yo aquí Ellos no daban Berenjena en la victoria Claro Daban berenjena Y tú llegaste a comer Claro Entonces tú comiste Berenjena con bota Bueno Yo no sé Qué es lo que es Berenjena con bota Berenjena con bota Es Que si tú en tu casa Vas a hacer una berenjena Tú saques 5 o 6 berenjena Tú la amajas con cubierto Pero 3 mil berenjena ¿Cómo la van a amajar? Con la bota Con la bota Comiste berenjena con bota Comiste berenjena con bota ¿Tú veías cómo hacía la berenjena en la victoria? Yo no veía No Porque es que ya no la cocinan Calcula tú 4 mil berenjena La van a amajar con cubierto Es una realidad Tiene 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 Cuando llegaba la hora de dormir ¿Cómo era? Bueno yo te voy a decir una vaina Mira A ver si Espérate Para ti Que quieres vivir en tigres Que tú dices que anda con la pampa la prendida Y todavía tú no has caído preso Y tú no sabes lo que es Él te va a explicar el sistema De cómo es eso por dentro A la hora de tu acostarte Cuando te levantas Los procesos que tienen que pasar Cuando a otro preso le da para ti Que sin tú hacerle nada Explica todo eso A la hora de tu acostarte Esto lo que yo les voy a decir Yo no lo voy a decir Para que me vean ni que como un tiguerón Y para que me vean como nada Esto veanlo como un consejo Lo que yo les voy a decir ¿Me entiendes? Que anden en la calle Haciendo maleanteos Chuquiteos Y atracando Y jodiendo Y robando Que trate de guardar Porque allí en la victoria Cuando tú llegas allí en la victoria Es un callejóncito Como ese amplio así Para los ranas Entonces tienen que dormir Como dividírselo en un mosaico Ya tú sabes Todo el mundo sudado Hay un lado que le llaman la Malvina Que tú el que es carcelero Que ha caído preso por la victoria En la Malvina hay Si en la victoria hay 13 mil presos En la Malvina Tienen que haber 8 mil Nada más en la Malvina Ya tú puedes sabiendo Cómo duermen ahí Todo esto después que trancan Cuando yo llegué La primera vez Que me metí en la Malvina Yo pensaba Que eso era una bacanería Pero después que cerraron Cuando cerran Tú supiste, ¿verdad? Hay que andar esto El mundo pegado así Pasarse por el baño Ahí Hasta en el hoyito del baño Hay gente que duerme Para que esté claro Le ponen un cartón arriba Y duermen ahí ¿Cómo convive un preso A la hora de esa calor Porque imagínate Acá afuera Que la gente quita el porqué Allá entro Cuando hay calor ¿Cómo es la boca? Cuando hay calor Allá entra En vez de a la vuelta Hay que quitarse la ropa Y no moverse ni mucho Porque fácilmente Caen como pollo Eso es unos sudores Que eso no es No es que no hay ventilación Por ningún lado Hay alguna cama Que tiene ventana Y hay alguna gente Que hace su deligencia Para estar bien Pero en la Malvina Tú el que sabe Que eso es un calentón En el área Donde yo estaba Eso es un verdadero biberón Y mucha gente Quieren estar delinquiendo Que a veces sufren De alguna enfermedad O algo Y quieren seguir En la calle Rulay Que con un sofoque De eso Usted puede perder Tú sabes La vida Yo recibí un compañero Mío ayer en La Victoria Que me voy a reservar el nombre Que él es falsémico Y sufre de la presión Y yo lo recibí allá Yo me sentía bien En mi cama Yo vivía en una cama Bien Tú me entiendes Pero el compañero mío Como llegó Tú sabes Llegó nuevo Pensaba que iba Y no se podía adaptar Para poder dormir Para poder dormir Tenía que dormir Con la puerta abierta Obligado Y a veces había que sacar Lo malo de madrugada Con los sudores Prendidos para afuera Con la presión a millón Y ahí está Que le encantan Un par de años Y ya tú sabes Estás frisado allá Entonces ¿Qué consideración Toman los policías A la hora de que Te ven enfermo Te ven malo Que te está dando Un ataque ahí En la cárcel Ahora mismo ¿Cuál es el proceso? Tú que estés malo Para llevarte para el médico ¿Cómo lo hacen A la hora de que Estás en la puerta general? Bueno Como aquí el público tuyo Tonto Lo que le gusta Es que le digan la verdad Yo no quiero tener problemas Con la policía Ni nada Hable la verdad Yo les voy a poner claro En la victoria Es que nadie Nada vale En la victoria Hay un código Que dice Nadie de nadie Haga su diligencia ¿Me entiendes? La policía Si tú estás malo Ahora mismo Y tú ahí Tú no tienes Sus 500 Para tú ponérselo Para que te saquen Para los médicos Rápido No te van a sacar Si tú no tienes Si tú no dependes Ahí hay pila de gente Que pila de casos Que suceden Y pila de vainas Que pasan ahí Está bien El que no tiene ni uno ¿En qué tiempo Lo sacan para el médico? El que no tiene ni uno Lo sacan para el médico Ya cuando lo ven En verdad Que ya es el último tiro Que está tirando Así era El último tiro El último tiro Que está tirando Ya que cuando lleven Al Calventio A cualquier hospital Cerca que esté por ahí Cerca de Está bien Ahora el que tiene su cuarto ¿En qué tiempo? Porque tampoco Es ni una vez En que tenga su cuarto Como cuántos minutos Para después sacar Mire manito Yo les voy a decir Una vaina De que tiene su cuarto Si movió los cuartos Hasta una jipeta privada Un vehículo privado Buscan y lo sacan Para el hospital Hay veces que no Pero qué tiempo Se toma para abrirte La puerta Llévate a la vaina El que tiene su cuarto Si se enfermó Ahora mismo Y tú ahí quieres ir Para el médico Nada más tienen Que hacer un reporte Tú me entiendes ¿Qué tiempo dura el reporte? Algunos Cuando vienen a ver Al otro día Lo llaman para justicia Lo llaman como que va para justicia Y lo llevan al hospital Y es de una vez Al otro día Como dice al otro día Te digo Espérate Es de una vez Para él Eso al otro día Tú te pusiste malo Y al otro día Teniendo tu cuarto Que va para el médico Entonces no es de una vez Aquí tú te pones malo En la calle Y tú pones para tu médico De una vez Claro Aquí sí Aquí sí Pero ya no es lo mismo Porque allá tú sabes Que no estamos gente normal Allá hay gente que están A 30 años Que ven el expediente Que tienen para sacarlo Para la calle Porque tú no sabes Si es por lo menos Un computador Que tienen computado Con gente de aquí O de la calle Para irse de la cárcel Y fugarse de la policía Entonces ellos Miran el expediente Tuyo Te estudian Y ahí ellos saben A ver si te pueden sacar así o no Claro Pero el mensaje Que yo quiero llevar es Para que vean Que aunque tenga dinero No como tú dices Que lo sacan de una vez Teniendo dinero Se coge trote Es que nunca estando preso Entonces Que se les sube la presión Que se les sube la presión Teniendo cual Ya que llevarlo de emergencia rápido A ese no lo saquen rápido Lo primero que le hacen Es que se sube la presión Cuando tiene cualquier problema Que le pasa a cualquier manera Que lo ponen abajo Y un abanico Ese es el primer sustento Para que se le fríe Para que se le fríe la sangre Y ya todo el mundo sabe Que tiene la presión mala Lo que hay que quitarle los tenis Ponerlo bien en el suelo Y ponerlo que coja aire Y echarle agua Ok Y tu amigo te va a hacer una pregunta Mira cuando Yo veía videos tuyos Cuando tú estabas en la victoria Yo te veía con cadenas Te veía con gorra Te veía siempre en pinta Y te veía en brillo Yo creo que tú le expliques A la gente Ahí al público Cómo tú conseguiste esa cadena Y eso ahí adentro de la victoria Y tú dormías bien Tú tenías una habitación Para tú y solo Explícale eso al público ahí No En verdad yo te voy a decir una cosa A veces para uno lograr la cosa A veces hay que forzarse Tú me entiendes Y ponerse para eso Ponerse para lo de uno Porque yo no te voy a decir Que yo llegué de aquí solo Yo tengo a mi abuelo Allí en la victoria Que está a 30 años Tú me entiendes Él es uno de los que me metió la mano Él es uno de los que me metió la mano Allí en la victoria Tú me entiendes Y a base también Tú sabes de la diligencia No se puede hablar mucho Porque cuando ¿Qué es lo que ustedes le hacen Por los chats De los whatsapp Que le tiran a los tigres Haciéndose pasar por morir Esas son vainas Esas son vainas Que a mí no Yo no quisiera hablar Dilo que ya eso Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe eso De los presos Hacen pasar por mujeres Claro La pichadera Todo el mundo está claro de eso Sí yo hice Conseguí un par de pesos también Y pude ponerme un sin heavy Aparte de la diligencia Que me pude hacer mi abuelo Y una americanita Que me conseguí Que no la puedo dejar atrás nunca Que decir él Que me ayudó pila Allí en la victoria Cuando yo estaba allá ¿Cómo tú te conseguiste Esa americana Tando preso? Hablando por Facebook Tirando paquetico por Facebook Una vez yo la tiré A ella Haciéndome pasar por una mujer Y con mis dos llamadas Y cuando le quité Él dejó la videollamada Que salió Que nos quedamos hablando Y ella La primera vez que hablamos Hablamos como a las 3 de la mañana Fue La primera vez que la vi por cámara ¿Y qué tú le dijiste? Tú sabes Cotorra de ti Le pasé la diligencia ¿Pero cómo qué? Para uno limpiarse ¿Cómo cuál cotorra? A tú te querés ya ahí Aló, aló, aló Para los que dan cotorra Y no saben, aprendan No, tú sabes Que uno tiene que irse humilde Uno no puede decir Que uno tiene todo Pero tampoco uno puede decir Que uno tiene Que uno no tiene nada Yo comencé a hablar con ella Le vi cotorra Tú te ves bien Tú sabes A la gándola Y al final ya Cuando ya no hicimos amiguitos Ya yo le expliqué La situación mía Y le dije que yo tenía Saco de bobo Y hasta que estaba preso Porque yo nunca le dije Que estaba preso Primero Porque si le digo Que estoy preso Me va a bloquear de una vez Claro Hay que tú sabes Y después con el tiempo Fui hablando con ella Y nos quedamos ahí Haciendo amiguitos Entonces, espérate ¿Tú conoces a ese gordo? ¿Qué está ahí? Yo lo he visto a él Ve a que el gordo Por favor, ve a que Una pregunta Yo lo he visto No, eso no sale Nada más en la cara Ven, échame acá Yo estoy peor que tú Yo estoy peor que tú Oye, oye Ven acá tú también Ven acá A este no lo apoya a nadie aquí Está cobardado Pero ven acá, ven Está cobardado Es un artista Es un artista Ven, apóyame el loco Lo tuyo Mírame ¿En qué aporta este tipo? En ti ¿Qué tal? Lo veo al lado tuyo No, eso está en la productoria Ahora mi mito Con los que vamos a empezar a grabar Tú sabes ¿Qué chapa que hago en la cámara? Según el primo mío Que se llama Merlin Me dijo que Había un chamaquito Tú sabes Que salió de la victoria Y vaina Y quería superarse Quería dejar los malos pasos Por ende Nosotros somos productores Yo soy voz live produciendo Aquí él es reloj que produce Tenemos un pequeño estudio Donde podemos ayudar A nuevos talentos Y creo que también Hacemos la invitación A todo aquel que está delinquiendo A que se ponga para la música O para el arte Ok ¿Y tú eres casado? No ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 26 ¿26 años tú tienes? Sí ¿Y tú te entrenaste ya? No, pero claro Siempre es cuando el tigre es loco Tú tienes la verdad No, estamos con él Habla la verdad Habla la verdad Yo me entrené con una mujer Hace mucho ¿Y ahí bailamos? No, pero claro Con un par de cuerdos bacán ¿Cómo cuántas en tu vida entera? Bueno, en verdad no tantas Algunas 10 por ahí Algunas 10 en tu vida entera Un picaflores Está bien El otro producto ¿Cuántos años tú tienes? Yo soy viejito Pero Somos nuevecitos Físicamente Yo lo que tengo es 30 años 30 añitos 30 añitos ¿Y entonces te entrenaste? Hace pila de años ¿Qué tiempo haces? Casi lo mismo que tengo de edad ¿Y cuántas han pasado por ese? Han pasado Más o menos Sin mentirte Sin mentirte Real Como 15 o 16 Por ahí Ah, pues tú estás como La misma línea que éste ¿Y cuánto? ¿Tú te has casado? No ¿Y te has casado nunca? Nunca me he casado Pero estábamos comprometidos Por ahí haciendo la diligencia ¿Qué tiempo tú tienes comprometido? Vengo por alrededor de dos años Pero tú con dos años No te has casado A mujer A mujer no te queda Yo esto voy a decir la verdad Yo nunca he hecho nada Yo cualquier loquita Que aparezca por ahí Que me quiera hacer la diligencia Estamos disponibles Yo voy a dejar el número ahorita ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 18 años Y nunca he estado con una mujer ¿A cuántos tú le has dado? A ninguna Eso es con la mano todos los días ¿Este le has dado a pila? A ninguna No, yo nunca he estado con mujeres Ustedes son las que saben Ahora ¿Ustedes se conocen bien los cuatro? Yo Lo conozco a él Que es mi primo A él lo estoy conociendo ahora Un personaje de Guaricano No, yo fui venezolando a ti Ya noche Pregúntale No, no, no ¿Qué pasa? Estando preso Estando preso ¿A cuántas tú le llegaste de edad Estando preso? No, en verdad yo no te puedo decir Porque la vaina y la victoria Ya no está igual que antes Que la visita entraba Todo el mundo para adentro Yo tenía a mi mujer Mi mujer es la que no dobla ¿Cuántas tú le llegaste de edad? Una sola Una sola La que no dobla Una sola Entonces, ¿Ustedes se conocen bien aquí? ¿A quién tú conoces más de tu hijo? A mi primo A él lo acabo de conocer ahora ¿Y a los otros? A aquel hermano mío Entonces, ¿cuál se atreve a dementir? A dementir, no A revelar algo Que la gente no lo sepan de otro aquí Que tú sepas Que haya hecho Un secreto Bueno, es que esos códigos no se violan A ver, ¿y tú te atreve a ver un secreto? No, no, no ¿Y tú? No, yo tengo un secreto No me lo sabe todo el mundo ¿Un secreto de uno de ellos? No, no Yo no sé un secreto de ellos ¿Para qué? Ustedes como que están como Como vainas Están desabridos No están picantes ¿Cuál de ustedes? ¿Cuál de ustedes Te ha buscado tu cuarto? Yo me he buscado mi cuarto Ya ¿Tú te ha buscado tu cuarto? Yo me he buscado una molla Joletudio, claro ¿Y tú te ha buscado tu cuarto? Oh, claro ¿Tú te ha buscado tu cuarto? Yo tengo mi cuarto Ese carro que está ahí es mío Y yo soy jovencito y de todo Ya, entonces ¿Qué tú hiciste para conseguir esa casa? Trabajando día duro Yo me iba para el mercado ¿Con 18 años? Yo me iba para el mercado A trabajar A cargar sacos Y a contar limones En el mercado Yo contaba limones ¿Y no cargaba zanahoria? Zanahoria y papi de todo ¿Tú sabes cuál es zanahoria? No, no, no Zanahoria Yo cargaba sacos Y todo en el mercado ¿Hacías tu diligencia? Yo hacía mi diligencia, claro Para que ustedes sepan que Cualquiera que se busque su cuarto Como quiera que sea Se lo está buscando Si es con eso Usted no tiene que ver con eso También, dime Todo el mundo tiene un pasado Todo el mundo tiene un pasado ¿Cuántos años tú te entraste en esa vida? Toda la vida Yo nunca he dejado eso Tontón, brasa ¿Él nunca ha dejado eso? Entonces ¿Cuánto te di en la primera vez? La primera vez fue como 20 mil pesos ¿Esto es sin miedo? Me dio como 20 mil pesos Como 20 mil pesos la primera vez ¿Esto es la primera vez 20 mil? No, porque Es la primera vez 20 mil Esto es sin miedo Me dio como 20 mil pesos Pero es clásico Después fue una aparición Con el más clásico Uno va avanzando de nivel ¿Cómo es el que te compró el carro? Se llama Joshua Fernández ¿Cómo? Joshua Fernández Tú me conoces Me mandaste 40 mil dólares Para que compre un carro Él va a ver eso De una vez ¿Ese carro no cuesta 40 mil? No, porque hay un par de vainas invertidas Por ahí también No se puede dar mucha luz ¿Cómo me tiene bacano? ¿En verdad tú estás relajando? No, eso de verdad La gente sabe que los ve Uno no me relajo ¿Eso de verdad amigo? ¿Eso de verdad? Ay mi madre Eso de verdad Te declaraste No, pero no me nada Te declaraste Ey Ven que ya la entrevista cambió Ahora échate tú para allá Y que venga él para acá ¿Cómo fue la primera vez? ¿Qué tuvo que hacer El tipo de la otra banda Para tú llegarle Él llama para acá Para él llegar a ti Espérateame el micrófono ¿Cómo fue el proceso? No, el proceso El proceso fue fácil Sigue hablando El proceso fue fácil Porque ellos te involucran Me gusta el morenito Así como tú Yo tengo un menudo Y yo le dije ¿A qué tú le llamas un menudo? Cuando fue la primera vez Y un menorcito de nada ¿Sabes? Me puso 20k 20 mil pesos Y yo no, vamos a darle Entonces yo dije No, yo soy virgen todavía Yo lo que doy Es por la boca Y yo digo Vamos a darle Así que no da nada ¿Ustedes lo ven de Chuliana? ¿Tú no hiciste nada más? No, no Es una ley Yo le doy Todos los chulejos ¿Qué es lo más Que tú le ofrendas? No, porque ellos saben Que lo que es Cuando ven el morenito Con el saonjo ¿Tú le das? Dolor de grano Claro Que si hay mujeres Que saben que tú eres De ahí Están contigo Claro, claro Ellas le entran a todo Como quiera Ellas entran en esa Pero tú ahorita dijiste Que tú nunca le has dado a nadie Ni nada No, porque uno es de obesito Porque tú estás diciendo Si tú has estado con mujeres Ahora si tú dices En la cama Es otra cosa En la cama En la cama no Porque no has estado con ninguna Todavía en la cama ¿Con hombres sí? Con hombres sí Y en muebles y de todo ¿Y no te da vergüenza eso? No, eso no da vergüenza ¿El nombre tuyo cómo es? Bulín, Bulín, Bulín El nombre es muy Bulín De aquí del barricano Dime el nombre de Melín Es Merlin, es Merlin Es Merlin Don, jefe Venga acá, por favor Estamos en un noticiario Y estamos haciendo un reportaje Y como estos jóvenes No saben mucho de la sociedad Queremos hacer una pregunta Que ellos no saben contestarla Venga, pase por aquí, por favor Espérate, vamos a prender ¿Por qué? Porque no me gusta Pero míreme Oiga, ¿de qué edad que se estaba hablando? Para que usted entienda Esa muchacha ¿Tiene cuántos años? 18, 18 18 A los 18 años Él compró ese carro Él dice que él no roba Que él no hace lo mal hecho Ni nada Entonces, ¿cómo él lo compró? Yo no puedo opinar en eso Jefe, pero no se vaya Jefe, estamos haciendo un reportaje De un noticiario Eche para acá, por favor Como usted es una persona adulta Siéntese ahí Tiene experiencia Y sabe Tiene conocimiento ¿Usted es nativo de aquí? ¿De barricano? No ¿Dónde usted es nativo? En Cajuan En Cajuan Entonces ¿Qué tiempo usted tiene viviendo en Guaricama? Como 30 años 30 años ¿Usted lo conoce a ese muchacho? Usted no es el carro Él me dice que él compró ese carro Que él no hace lo mal hecho Que él no roba Ni atraca Ni vende droga Entonces Con 18 años ¿Cómo usted cree que él compró ese carro? No sé Dependiendo Trabajo Dependiendo Todo la voz Explícale cómo fue A ver si para él Eso es algo Espérate Espérate Porque para ti No es nada malo Pero para él Puede ser que sea malo Que él le explique su cosa ¿Cómo tú compraste acá? Haciendo la diligencia Viejo Si ahora mismo viene un tipo Y te pone 30 mil dólares Para que tú le de un hombre Otro hombre ¿Tú no le metes malo a eso? Yo no Piénsalo bien Espérate No piénsalo bien No ¿Para usted eso es bueno O eso es malo? Bueno Para mí No tengo En esto Porque yo ahí No comparto En ninguno de los dos ¿Usted no va con eso? Ni en su juventud ¿Usted lleva a joder con eso? ¿Te hablé con la boca? Porque el micrófono No, claro que no Porque cuando uno hacía así Y uno no está seguro De lo que está diciendo ¿Usted está seguro? ¿Eh? ¿De lo que usted está hablando? Bueno A la edad que yo tengo Yo soy hombre de 70 años ¿70 años usted tiene? Claro No puedo hablar una mentira ¿Cuántas veces usted En su juventud Llegó a hacer eso? Porque usted no puede hablar mentira No, como te digo Por lo menos Como dos veces ¿No? ¿No? Eso es el pasado Es ahora Que usted no puede Claro ¿Ya usted se arrepintió? ¿Ya usted se arrepintió de eso? Venga acá Venga acá Venga acá Primera vez se está grabando ahí Es un cooper sincero Antes usted lo hacía Pero ya no ¿Cuántas veces llegó a hacer eso? No recuerdo bien ¿Fue en varias veces? No, no, no No recuerdo Porque cuando se lo cuesta ¿Cuánto le llegan a dar? ¿Cuánto le llegan a dar? Porque cuando eso lo cuesta Lo valía menos ¿A usted cuánto le llegan a dar? ¿En ese tiempo? ¿O era de gratis? ¿A mí? Yo le dije a usted claramente Yo nunca jodí con esto No, no, no Vamos a ser más serios Vamos a serios Yo le dije a usted Yo nunca jodí con esto ¿Y por qué usted dijo que sí? ¿Y por qué usted dijo que sí? Se rió y de todo ¿Y por qué usted dijo que sí ahorita? Bueno que en su pasado Yo no estoy hablando ahora Cuando yo estaba Esto era antes Esto era antes Porque en su juventud Todo el mundo hace de todo Yo nunca fui de ahí Ven, ven, ven Ven, ven para que salga, ven Jefe, despídase ya Mándale un saludo a la juventud Y déle un consejo Que usted en ese tiempo Está bien eso Pero ya usted se arrepiente de eso Para que otro joven no cometa ese rol Eso está bien Mándale un mensaje Dale un saludo, eh Dale un saludo Pero que le diga que no jodan con eso No, porque si cada quien Hay que amarlo de su manera A usted lo amaban en ese tiempo ¿Eh? Un contenido de Fuego en la Radio Con Tontón 80 Suscríbete Fuego en la Radio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!